¡Saludar! Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¡Holi! ¿Te gusta Mate? Es hermoso, Mate. Muy bonito. Muy lindo, ¿no? Sí, sí. Muy lindo. Muy lindo. Bueno, bienvenido, Mati. Yo me imagino que la mayoría lo conocen. Alguno podría no mirar gelatina, no conocerlo, no conocer nuestro vínculo. Mati es periodista, trabaja en el estape también, además en gelatina. Es streamer, podemos decir. Sí. Y sí, y sí. Y en realidad nos encontramos todos los días. Fue como un espacio muy lindo que se abrió este año, porque vos empezaste a hacer... Bueno, nos cruzamos todos los días, pero además tenemos un momento juntos que yo disfruto mucho, como que se abrió este año y hoy también es como que se juntan los mundos, como el otro día que vino Pepe a la radio, como que Spiderman meets Superman. Es como una cosa que necesitamos en el mismo lugar, pero bueno, les decía, Pepe, como cuando vas a un vecino, vivís en el cuarto A y un día entras al quinto A. Sí. Tiene como la misma casa, pero es todo tipo un futón, un telar medio hippie, un atrapazón, y vos decís ¿esto es mi casa? Qué raro que está todo. Es tu casa de otra forma, pero sí, sí, pasa eso. Es la misma sensación, está bien. Es medio así. Pero bueno, Mati, la invitación es a que pasemos un ratito juntes, conversando varias cosas. Hay un cuestionario que quienes miren seguido Matelive ya conocen, pero va, va, va. Es papea, no me piden acá que que lo racontes en tu presentación, por supuesto que sí. Tengo el Mati. Mati Saludati, Mati Appersonati, bueno, etcétera. Bueno, acá la llaman al Chinaus, estate atento, si viví tose, entrás vos. Chinaus no está hoy, me entienden lo que les quiero decir. Dijo, ¿saben qué? ¿Sabés qué dijo Chinaus? Yo soy una empresaria de los medios, hermano. Me voy a tomar una vacación. Así dijo. Igual, claro. Y si no, ponemos una ley de medios, maestro, y que diga que yo no me puedo tomar una semana en Córdoba. Entonces, no está Chinaus, hoy no hay Matelutero, aviso. Está Violet, Adora, y tenemos a Mati. Igual, Vivi, nada, podés toser, podemos... Tuviste tosiendo frente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, no pasa nada, o sea... ¿Y Julia Estrada, que es candidata a través del ataque de tos que tuve con Julia Estrada? Voy a hacer un LinkedIn de ataques de tos. Mirá, yo tengo ataques de tos con los más grandes, voy a poner. Y pongo Estrada, Moreno, que si no, fábrica de shingles. Tuve ataques de tos en todos. Excelente. No, por favor. No, acá te clipean, encima es terrible. Es terrible. Bueno, Mati, en este ratito, como te digo, hay como una... Son un par de cuestiones para tratar juntes, y la primera pregunta para el invitado es ¿cuál es para vos, en este caso, la noticia de la semana? Está sucediendo, me parece, ¿no? Está sucediendo, ¿no? Sí, la expectativa está en qué tipo de acuerdo hay finalmente con el FMI y está pasando ahora, porque está en este momento siguen los muchachos del equipo económico en Washington negociando, y más ahí, medio con un pie en el avión y medio con otro pie, recién en un acto con Axel, diciendo que el fondo es un ancla, o sea, mientras negocia, también apura y... Es un ancla y no de precios. No, claro. Porque si fuera un ancla para los precios, uno dice, bueno, conviene con esta inflación, pero no. Sí, entonces... La expectativa está puesta ahí ahora, y en esa dualidad entre el MASA candidato y el MASA ministro, ¿no? Porque tenés al MASA ministro y de su equipo negociando con el fondo y al MASA candidato diciendo que el fondo es un ancla y que es pérdida de soberanía para la Argentina, como dijo también esta semana. Lo viene diciendo. Entonces, estamos ahí como, bueno, medio el famoso en instantes, ¿viste? Bueno, eso te iba a decir hoy cuando estaba recién como leyendo un poco, yo ya hice cosas para mate más temprano y todo, y dije, claro, hoy aplica el concepto tensa-calma. Dori, si querés, se lo podemos poner de título al video. Es tensa-calma, me da la sensación, porque lo hablábamos a la mañana cuando pensábamos el programa y todo, como que estos días ya nos pasó en el noti, como que le decía a las chicas, che, como que no hay mucho hoy. Fue un noti cortito, como que no estuviera pasando nada, pese a que transcurre una campaña, pero como medio cosas superficiales, se tiran cositas de declaraciones, y más hasta en esta negociación con el fondo, pero que a la vez lleva mucho tiempo estirándose y no hay una resolución. Entonces, es como eso, ¿no? Un estado de tensa-calma que en algún momento puede como implosionar terriblemente. Sí, y que además define lo que queda del año de mínima, ¿no? La relación con el fondo, por supuesto, va para largo, va para la próxima década, por lo menos en la Argentina. Y más también. Y más también, pero este acuerdo o este impas o esta negociación que están llevando ahora es lo que define el próximo año y por lo tanto las posibilidades que tenga o no el peronismo de ganar las elecciones, porque el fondo te pide ajuste y devaluación. Si vos acordás ajuste y devaluación, olvídate de ganar las elecciones. El ajuste un poco ya lo estás haciendo, sería profundizarlo y una devaluación del tipo de cambio oficial, como pide la reforma clásica, los pedidos clásicos del fondo, objetivamente no lo podés aplicar si querés ganar las elecciones. Por lo tanto, estamos ahí, son como estas horas en las que un poco es el paso previo a definir quién gobierna a partir del año que viene. Ay, no, esto me deprime mucho. Esto no lo estaba pensando tan así, me deprime mucho. Es que siempre las negociaciones con el fondo son como determinantes, ¿viste? y siempre se dice, no, bueno, esto define el futuro de la Argentina. A veces sí, a veces no, todo el tiempo se renegocia y quien sea el próximo gobierno, si es masa o si es otro, va a renegociar y el fondo un poco está preparando esta mili-negociación anticipando la que va a ser en serio, que es la de 2024 en adelante. Yo hoy pensaba, hoy recién estaba leyendo porque también esto, que Alberto habló también, como que más, la noticia en realidad de ayer fue este sumo entre masa y Georgieva, ¿no? De una hora para, bueno, apretarse un poco mutuamente y como que le hablábamos hoy en la mañana, Alberto salió a decir, yo también hablé con Georgieva, ¿eh? Atención todos, que yo también hablé con Georgieva. Sí, no se olviden. Que se entiende el mundo. ¿Qué, qué chota sos? Sí, sí, sí. Lo que pensaba es que nosotros seguramente vos también, porque tenés mi edad, estudiamos en la escuela el consenso de Washington y la década de los 90 y demás y como esa abstracción, ¿no? De el fondo entrometiéndose en la política local y por lo menos para mí como que no se veía tan claro cuando se firmó el acuerdo, ¿no? Fue como llega esta guita, esta guita, no sabemos dónde apareció, dónde está y va a haber que devolverla y eso implica una intromisión. Y siento que en los últimos años, que justo encima fueron los que venimos trabajando juntos y demás, veo que, claro, esa intromisión empieza como a corporizarse, ¿viste? Sí, sí, sí. A sentirse, ¿viste? Es como que está acá. Claro. Y es real. No, por eso, esta cosa de que estar siendo los máximos deudores del Fondo Monetario Internacional en el mundo, ¿no? préstamo más grande que otorgó el organismo en su historia, el primer tiempo no, bueno, uno podía ignorar en el día a día dónde está el fondo, dónde se siente el fondo y hoy lo está sintiendo, hoy es esto, es cinco tipos viajando y dos más que se sumaron después y más sabiendo si va y más se lo reconoció esta semana, es pérdida de soberanía, no es verso, no es joda, no decidís, porque además vos este año nosotros que vamos a elecciones a definir el próximo gobierno, no importa quién se va a tener que sentar con el fondo y los gobiernos vaya a saber unos cuántos gobiernos más van a pasar y vamos a seguir negociando con el fondo. Sí, lo que pasa es que si vos pensás las propuestas de por lo menos el ala más de derecha, desde el absurdo de la dolarización hasta Bolrich diciendo saco el cepo el día uno, eso, o sea, viste, pareciera como que si escondés el sintagma, el significante abajo de la alfombra es la palabra devaluación, la escondés abajo de la alfombra y decís economía bimonitaria, sacar el cepo, dolarizar, estás diciendo voy a devaluar, me parece que más que nada la diferencia es que es en la resistencia a la devaluación y los que vendrían en un cambio de gestión no tienen ese problema con devaluar. Sí. Como que les parece bien, es lo que están pidiendo, porque representan también a los sectores que se benefician con la devaluación. Sí, sí, es que realmente no sé si hay opción, viste, uno dice, bueno, sí, debería haber una alternativa a que no sea ajuste y devaluación en el camino que te impone el fondo y al mismo tiempo decís, no sé cómo, viste, porque, bueno, justamente, el apuro del equipo de masa por cerrar ya ahora es porque a fin de mes vencen unos 2.600 millones de dólares que la Argentina no puede pagar. Eso por un lado. Y por otro lado porque tiene que cerrar antes de las PASO. Sí. porque supongamos que le va bien y queda primero en la PASO el 13 de agosto y al día siguiente sigue siendo el más votado y demás. Ahora, y si el panorama es otro, ¿con quién te sentás a negociar? Ya está, el fondo te dice, no, muñeco, quedate tranquilo, arreglo con el que viene. Y mientras tanto también lo que defina masa en esta negociación al mismo tiempo es su futuro político. Entonces, tiene que, como dijo Malena Galmarini, ponerse picante cuando negocia con el fondo, andar a saber si es así, pero al mismo tiempo tiene que arreglar. O sea, es como una trampa, ¿viste? No hay salida, no parece haber salida. Supongo que la salida es, y en todo caso, si masa consigue el respaldo político vía gobierno de Estados Unidos, que haya una especie de impas. Es decir, ok, te hago una serie de concesiones que por lo general no le hacemos a los países, la Argentina hará una serie de concesiones en la medida que pueda, como toda negociación, los dos pierden o los dos ganan, y hacemos, tipo fingimos demencia hasta llegar a fin de año, ¿no? Es como, bueno, nos hacemos un poquito los boludos todos y dejamos que la cosa camine. Es la única forma. Pero, mientras tanto, bueno, está ahí la expectativa puesta en cómo se define también la vida cotidiana. El Fondo Monetario es la vida cotidiana, aunque a veces una cosa no parece tener relación directa y parece como un ente abstracto el Fondo Monetario Internacional y que nadie sabe muy bien quiénes son y qué hacen. No, por eso, ¿viste? Pero lo que te decía que lo empezamos a ver, para mí, donde más se corporizó fue con lo de la moratoria, porque en un punto vos decís, che, el acuerdo con el fondo establece bajar un 1% el déficit, listo. Y vos ahí decís, bueno, mientras yo le cumpla con ese 1%, yo bajo el déficit como se me canta el ojete, subo los impuestos a los ricos, hago lo que quiera. Pero, no, esa pauta de baja de déficit, cuando vos metés una política como la moratoria previsional, redistributiva y que implica un esfuerzo para el Estado, es como, che, está todo mal. Y la anterior revisión, yo no sé si se acuerdan, creo que fue la anterior, hace tres meses, también se empezó a demorar, no tanto como esta, pero también se demoró por la moratoria previsional, o sea, ya por una política recontra remil concreta, súper puntual, en la que el fondo estaba interviniendo y tomando como decisiones o poniendo, viste, un problema a eso, a esa, ni le digo soberanía, esa potestad del Estado de, bueno, de aprobar una ley en el Congreso, porque además pone en el Congreso, y aplicarla a su población. Sí, al mismo tiempo uno mira para adelante y qué te dicen los que son optimistas, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Hay todavía? Y sí, porque ponele, vos escuchás que, y es cierto, en gran medida la dificultad del acuerdo con el fondo en este momento y esta negociación ahora es producto de una sequía que a la Argentina le quitó 20 mil millones de dólares en ingresos de exportación agro. Ahí es donde empezó el quilombo. Che, no nos van a alcanzar los dólares, no podemos cumplir, tenemos que renegociar. Lo que te dicen es, mirá, el año que viene no vas a tener la peor sequía en los últimos 100 años como tuviste este, y además vas a tener los dólares que, este, que vienen por el gasoducto, digamos. Entonces, que es el discurso de Agustín Rossi y un poco el de, el de Masa también. Y entonces hay como decís, che, hay salida de esto. Y bueno, en principio parece ser llegar hasta el año que viene, ¿no? Por eso digo, es fingir demencia hasta que empieza a haber dólares. Es un poco lo que se volvió a la vida de todos, me da la sensación, ¿no? Sí. Es como, bueno, este mes llegué, este mes tengo casa, esta semana compré todo el Morphe, o no, ya tuve que patear gastos o necesidades para la semana siguiente, distintas escalas, ¿no? Pero es como cuando se habla de la Argentina está endeudada y después las deudas con las tarjetas de crédito también se traducen en las familias, es medio, sí, así, ¿no? Como una lógica de, bueno, vemos ahora, vemos este mes, vemos hasta las PASO, vemos hasta las generales, vemos hasta fin de año o hasta el traspaso de gobierno. Es que sí, además la relación, pasa que hay toda una generación que no vivió los condicionamientos del fondo y que cada tanto venían las misiones y terroristas, y no, es así, sí, cada tres meses y cada seis meses les tenés que dar explicaciones de lo que estás haciendo, lamentablemente es así, y pese a que debería estar más claro y que del otro, y que no sé, los macristas te responden en, pero Macri, la verdad es que hay que decirlo con todas las letras, estamos así porque en 2018 Macri pidió el préstamo más grande en la historia del fondo y todavía estamos abrochados con eso y vamos a estar abrochados por un buen tiempo más. Está bien, el ratificarlo, el reiterarlo y recordarlo no soluciona el problema, pero no hay que hacerse los boludos desde cuál es el origen de este quilombo que tenemos hoy, porque vos ves al macrismo, a Patricia Bullrich, a Larreta, recién llegan de un, viste, como que cayeron de un planeta y no tienen ni idea, no saben de dónde surgieron todos estos dramas y estos problemas que van a resolver, no hay pasado. Es así como decís, estoy leyendo un toque el chat, como cambia, como viene la mano con el cambio climático, esta será la mejor sequía de los próximos años, hasta minutos van a decir a Pero Macri, dicen por acá, que bien explicado este pibe, que están hartos con el fondo monetario, sí que no, estaría buenísimo no quedar engrampado para los próximos 50 años con ellos, ¿qué más dicen por acá por Twitch? A ver, decilo otra vez más fuerte, Mati, dice Astromostra, que el mundo lo sepa, fue Macri, A Pero Macri, A Pero Macri, sí. No sé si hay alguien de las provincias, Arre, que Mati es de la pampa, no, si hay alguien de las provincias que quiera contarnos. Representación del interior, sí, sí. No, quizás quieren contarnos algo sobre la elección del domingo en Santa Fe o del próximo domingo en Córdoba Capital, si hay alguien mirando desde ahí y quiere sumar alguna información a esta carrera electoral a escala provincial, lo leemos, lo leemos en el chat. Che, salió la de fundir al fondo junto a Egipto. Sí, hubo una reunión entre Masa y el ministro de finanzas de Egipto porque juntamos el 40% de la deuda entre los dos. Sí, también hay que advertir algo más internamente y más allá del fondo, ¿no? Masa tiene una capacidad y tiene los recursos comunicacionales para venderte una reunión con Egipto como se puso picante con el fondo. No pasa nada. ¿Te imaginás lo del fondo? ¿Vieron la foto? Dijeron, ah, sí, bueno, Charle. Me parece que son más gestitos de mini apriete como cuando fue a China, como volver y decir, bueno, te pago con Juanes, a ver qué te parece. Es cierto que eso es más concreto, pero como gestitos de, bueno, estas son mis posibilidades de mover un poco la cosa. Sí, sí, hay toda una gestualidad y en parte esta semana la reforzó y lo viene diciendo, ¿no? Él hace poco dijo el fondo no quería el gasoducto en el primer semestre, pero yo, tipo, yo me planté y lo hicimos, ¿no? Pero el fondo lo desmintió. Claro, pero te imaginas si, la verdad es que hay que reconocer algo y estamos en un estado de debilidad, casi nada, salvo que rompamos y desconozcamos y esta cosa medio también de que la izquierda o algunas sectores nunca terminan de explicar muy bien cómo sería, nada de lo que hagamos o de lo que podamos hacer de acá en más lo vamos a poder hacer sin de mínima un aval, un check o un, me hago el boludo, del fondo. Lamentablemente en materia económica es así. Después vos podés intentar, qué sé yo, tener, como ha hecho el gobierno, vínculos con China, vínculos con la Unión Europea, esto de Egipto y hacer o con Rusia en su momento para ver si hay o con Brasil mismo que está siempre tratando de dar una mano pero al mismo tiempo no depende únicamente de Lula para contrapensar la geopolítica de la que también es parte la negociación con el fondo. Ahora, lo lamento, es el banco y le debemos un montón de guita y nos van a revisar los números un tiempo largo. Sí, acá hay un mensaje que era el que se me había perdido cuando recién me quedé medio en blanco que si a cheque ninguno grabó y no sé qué, en un ratito les cuento de pasados de rosca que sale mañana pero nos centramos bastante en Grabois y la verdad que hablamos bastante de él en general y sus propuestas obvio que son las que uno dice sí, dale de una. O sea, ¿por qué alguien no querría que el derecho a la felicidad, el derecho a la tierra o a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a un ingreso universal? O sea, obvio que sí, me parece que le damos su lugar en general. Ahora no está en esta discusión con el fondo, obviamente, no forma parte de esa discusión con el fondo. Es como hay un vuelo real de quién ganaría. No, no, claro, definitivamente, no, en esta discusión estamos hablando de Massa porque es el ministro de Economía. Sí, y sí, y sí. Casualmente el ministro de Economía es el candidato a presidente. Pero qué gran decisión. Sí, sí, la verdad. Lo que es ser un estadista. Una grandísima jugada. Sí, perdón, Mati. No, que entiendo también que la figura de Grabois internamente en Unión por la Patria bueno, un poco condiciona por izquierda esta discusión y está bien y tiene que haberla ese balanceo o ese intento de balancear el discurso hacia otro lado. Porque decirnos que ya la derecha es lo único que hay y correrse más ahí cada vez es deprimente y no plantea un futuro mejor la verdad de estar compitiendo entre derechas. Si alguien va a nivelar para otro lado está buenísimo. Sí, está buenísimo. El sistema político se encargó de que la oferta electoral con posibilidades reales de llegar a la presidencia a partir del próximo año esté del centro de mínima, del centro hacia la derecha. Eso ocurrió, así sucedió. No sé si necesariamente eso significa que la sociedad se derechizó y que está buscando opciones de derecha pero hacia ese lugar la llevaron y bueno, habrá que ver, ¿no? Pero figuras como Grabois y esta semana particularmente hubo algunas señales me parece que lo que empezó siendo algo para contener por izquierda y para descargar la bronca tipo una línea de autoayuda para el Cuca o el Progre o el de izquierda esas cosas que les envilgan al votante Grabois dentro de Unión por la Patria tuviera para descargar hay sectores que esta semana empezaron a advertir que estaban midiendo más de lo que esperaban. Así que... Bueno, pero lo último porque tampoco te quiero retener hasta las 8 y media de la noche pero también hay una lógica ahí que es medio una paja por lo menos para los que no militamos o no nos consideramos estrictamente peronistas que es tipo una auditoría del voto que... O sea, ya ni siquiera si votás a Miriam Bregman ya si votás a Grabois que lo pone en tu propio partido ya sos un pelotudo porque te gusta no sé la rúcula no sé los crutons y el flat white y si no para capaz a mí me interesa es una instancia de votación amplia pero como que de golpe empieza a aparecer de votación amplia en la que se supone que cada uno debería poder canalizar si no que vaya la reta contra más hacemos una sola elección y listo si se define así pero como que tiene que poder servir para canalizar no solo la orientación política de alguien sino bueno ese mensaje no estamos en esta del ajuste con toda y es bueno porque no es Bullrich si en otra época en otra época del kirchnerismo se le llamaba control de calidad ideológico que era la época en la que el kirchnerismo se trae una especie de depuración hacia el cristianismo que no importa nada si los traidores se van con masa no importaba nada si se iba Moyano y la CGT que anduvo bien también lo que si creo ahí en esa dinámica que si que nosotros la observamos porque en todos los medios en los que laburamos los chats son muy activos y en su mayoría muy de izquierda muy politizados piden por Grabois y eso sucede es que la dirigencia y en ese sentido no queda ninguna duda que la dirigencia completamente está detrás de la candidatura de masa completa desde Cristina pasando por Axel la Cámpora la CGT el Movimiento Vita los gobernadores los intendentes absolutamente todos llamando a votar por masa creen que dos cosas que Grabois perdón que masa tiene que salir primero en la PASO que eso es importante que suceda y segundo han detectado que tal vez lo que suponían que iba a ser una especie de canal de desencanto y nada más por izquierda dentro de Unión por la Patria están midiendo en algunos lugares más de lo que creían y creen claro pero eso parece como una mala noticia viste claro por eso yo creo que creen por error yo considero que es un error creen que eso afecta a masa y que entonces si Grabois crece masa baja ¿por qué no prueba bajando un poquito la inflación? no pero además el problema el problema que tiene que tiene Unión por la Patria para para tener por lo menos alguna chance de ganar las elecciones este año no es el que vota a masa o el que vota a Grabois sino el que dejó de votarlos claro a los que fue el frente de todos es que es una es una abstraxión como que no fuera responsabilidad de masa o de la gestión del frente de todos que uno esté harto y quiera votar otra cosa es tipo es responsabilidad tuya porque no sabés votar es raro el planteo sos un pelotudo porque no sabés votar es raro no pero además es un error de interpretación este que bueno hay que ver igual ¿no? pero si creen que el problema para masa o para la candidatura oficial de Unión por la Patria es el que vota a Grabois y no el que no vota ni a Grabois ni a masa y que antes votaba el peronismo y ahora no sabemos dónde está y bueno están equivocados el peronismo perdió entre 2019 y 2021 4 millones de votos que no del 2021 para acá no sabemos pero pero que uno empieza a observar que hay en las 16 elecciones que hubo hasta ahora en las provincias la participación cae el voto en blanco sube al frente de todos en 2021 especialmente en el conurbano bonaerense se le fueron un montón de votos que no fueron a otro lado yo siempre digo lo mismo entre 2019 y 2021 el frente de todos perdió 4 millones de votos juntos por el cambio apenas sumó 800 mil o sea estaba casi igual es decir hay una masa enorme de votantes que quieren o que acompañaron al peronismo que tal vez no están en ningún lado o que algunos se fueron con mi ley otros se fueron tal vez con la reta o vaya a saber uno dónde están pero que no son los que votan a Grabois el problema de los que juntan votos para masa es una cosa que esta semana estuve observando y me pone de la cabeza porque digo no chicos el problema es tal y que no los está votando ni a masa ni a Grabois salgan a buscar a ese pero bueno por suerte no estoy a cargo de la campaña creemos llegó la gente de las provincias al chat desde San Luis está Flora San Luis ya fue noticia hace un par de semanas chicos acá como porteño céntrico seguimos una agenda estricta de SEO de tags y de clickbait Perotti dice Ariadna hizo una pésima gestión con el claro objetivo de regalarle la provincia a la derecha una conspiranoia tenemos ahí ella debe saber más que yo obviamente ayer estuvo la reta en Rosario con Puyaro me gusta uno de cada provincia me encanta esta es la cresta de la ola le va a sacar todo el jugo posible pero lo veo medio perdido a la reta últimamente dice Ailén pampean acá se reporta Valentina mira tenés una coterránea en la crisis ambiental dice que se viene el único precandidato que se acercó a la causa ya no es candidato no sé ah Aguado refiere que sacó de foto con el cauce río seco del río aquel en la pampa el río el río el río el río el río que Mendoza le robó la pampa sí 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 todos Gotan agravó y si no hubiera ido a las PASO a quién votarían y un poco al fit y un poco a masa me imagino no no lo sé no lo tengo tan en claro pero sí posiblemente se hubieran ido hacia otro lugar sí tal vez o tal vez como ha sucedido en otros momentos de la historia terminan votando al que dice Cristina pero pero bueno ahí también hay algo que está bajo tensión y que está en disputa hasta dónde Cristina todavía hacia sus seguidores hacia su fuerza política tiene la capacidad de decir es este el chabón al que hay que votar y que vayan y le hagan caso en otros momentos funcionó y yo creo que que no está insisto no está ahí el problema para redondear la idea viste porque están todos queriendo kirchnerizar a Masa para que el kirchnerista no dude y vaya y vote a Masa miren si me aceptan un consejo yo saldría a buscar al que no vota ni a Masa ni a Grabois ni a Moreno y que no sabe a quién votar porque está encho a las pelotas porque lo volvieron a cagar porque está defraudado porque está decepcionado porque está dolido no importa la sensación y la emoción que le quieras poner a eso pero vayan a buscar a ese es que vota Grabois la verdad en La Paso mayoritariamente va a terminar votando a Masa en octubre habrá quienes no y quienes digan no loco yo me quedo en la mía pero mayoritariamente van a ir a votar a Masa se reportan también de La Rioja y de Chubut está muy federal este programa hoy chicos muchos cariños para toda La Rioja influencer de justicia pampeana dicen por acá sobre Mati Mati Capo vine a escucharte ah es Emi porque no me alcanza con las 8 horas semanales y nuestro grupo de Whatsapp gracias Emi que bueno que viniste a mi me honra yo estoy harto de escucharme a mi y este tipo me sigue escuchando llegué muy tarde para los chistes de apellido Colombati eso es propiedad de gelatina no nos vamos a entrometer acá Tefifie dicen Córdoba en las últimas elecciones hubo un gran porcentaje de ausentismo para votarse en casi todas las provincias donde ya hubo elecciones rozan en el voto calificado todos los que hacen señalamientos así es que medio así tengo los huevos secos de Monteverde en todos los programas no viejo no uno que ganó uno que ganó con una propuesta que le gustaría a la gente de mate viejo uno que ganó vean la entrevista en 220 podcast yo les recomiendo esa que la vi el miércoles bueno Mati vamos a avanzar con el cuestionario y ya te dejamos tranqui esta es una pregunta que volvió era del año pasado pero siendo que sos un matero viejo voy a volver a hacerla que es ¿cómo preparás vos el mate? no la verdad es que no le doy mucha vuelta entiendo que y tengo amigos que lo hacen que se toman el laburo de hacer viste el huequito sacar el inclinarlo los guayos son esos claro tengo un par de amigos sobre todo más del interior tipo claro Santa Fe corrientes y demás que son viste y le dejan el huequito y el agua va asentando la hierba tengo un montón de tiempo no tengo tiempo para tanto pongo la hierba con una bombilla y le tiro agua sí posea hierba y agua por ahora sí sí hierba, agua y lo que sí la temperatura caliente tirando a caliente yo también con el tornillo que hace sobre todo sí sí la siguiente es una pregunta abierta completamente que es como un título ¿no? es el crossover más esperado por Latinoamérica Unida podés armar el crossover de tus sueños en el ámbito que sea en cualquier ámbito crossover latinoamericano no el más esperado es un cliché la estructura el crossover más esperado por Latinoamérica Unida puede ser el crossover de lo que sea un crossover histórico un crossover deportivo un crossover de deportes entre sí un crossover culinario un crossover cinematográfico como el maridaje que necesita que necesitamos sí mirá en este momento y a raíz de un poco de todo lo que de lo que venimos hablando yo tengo una como una debilidad especial incluso aunque no es lo mismo en este tiempo que en sus anteriores gobiernos y demás tengo una debilidad especial por Lula es un personaje que por lo que representa me genera mucha empatía ¿viste? vos lo ves y tenés una gana de comerme un asado con ese gordito además de que además de que el presidente de Brasil ¿sabés lo que no es serio? que hable en portugués porque decís me estás dando un discurso en la ONU y yo siento que vas a salir con una escola a dos ambas de atrás que vas a sacar unas plumas unos rey momos a tirar unas nieves unas bombuchas y decís pará maestro sos el presidente no es serio que hables en portugués no es serio es muy sencillo ese idioma es cierto sí no es un idioma para pero bueno viste que él igual así a pesar de todo tiene es como un personaje que tiene como un encanto no es que baila zamba pero es canchero es medio argento en eso también es como es un brasileño medio argento pero nada me gustaría ahí un crossover entre nada entre Lula tendría que salir de la política tendría que ir a buscar no sé algo más relacionado a Lula y Charlie García una cosa así claro sí yo me gustaría ver esa tener un comerme un asado con Lula y Charlie o ver esa conversación un Lula y Charlie me parece un buen crossover sí total bien esta es otra pregunta que hacemos especialmente para el invitado es medio turbio como la planteo hoy porque es sobre el viaje en el tiempo una clásica estructura de la ciencia ficción pero después bueno es específico para cada uno para Mati Colombati es si pudieras viajar en el tiempo y evitar que se funde no que se funda que se funde un medio ¿cuál sería? es raro ¿no? la pregunta bueno me fue por ahí la sí a otro le pregunté un hecho histórico a otro bueno te cayó esta después de la revista para teens no sé no sí sí la billiquen ¿hizo daño lo decís? sí a mí me hizo daño a mí sí y a nuestra generación que entendió la historia argentina desde muy chiquitos a través de la mirada billiquen de las cosas nos hizo pelota nos hizo mierda después recién con el tiempo pudimos tener una especie de revisionismo y leer otras cosas pero el 25 de mayo había gente con paraguas unos que repararían escarapelas y señoras que vendían mazamorras mazamorras pastelitos ¿viste? eso era eso nos enseñaron y esa era la billiquen y recortábamos y hacíamos desde la mentira del paraguas hasta el racismo estructural todo sí sí no la billiquen eliminaría la billiquen de mi crianza muy buena respuesta Mati ahora vamos bueno con nuestro momento emblema también se hace ad hoc para cada invitado retomamos aquella propuesta tan linda que hicieron Marga Stolviser y Ricardito Alfonsín en su momento cuando empezó bueno empezó todo esto antes de que se llame la grieta de armar dos países después Córdoba la retomó Mendoza la retomó la propuesta pero todavía no se concretó dos países argentina en cada uno hay un panorama y tendríamos que saber en cuál vos serías ciudadano ¿sí? si te parece te leo en qué consiste Dori ¿vos estás para poner la encuesta? dale ponemos en Twitch y en YouTube a ver también bueno quienes están mirando que de paso pueden suscribirse al canal no está de más decirles también de dónde serían ciudadanos vamos con Argen primero en Argen Santa Rosa la Pampa es capital le tocó la divisoria de provincias y además bueno como hubiera sido Viedma en otro momento es la capital hay en Argen licencia por paternidad de tres meses obligatoria pero pero en Argen Coscu hace un ciclo de actualidad resumen de noticias descontracturado todos los mediodías eso es Argen un proyecto ok ok sí te doy otra opción te doy Tina en Tina el obelisco se reemplaza por la estatua de Gaturro pero no la sacan más es una perfo permanente a la que la gente puede ir a expresarse un lugar de encuentro se puede ir cada uno cae con sus marcadores y dibuja sus pitos y sus cosas es como el nuevo se le puede intervenir claro es un nuevo lugar emblemático de la ciudad en Tina finalmente se aplica el proyecto de jornada laboral de seis horas por misma remuneración así que bueno se vive un poquito mejor pero pero en Tina la provincia de Santa Fe no está porque quedó en Argen en la divisoria entonces no hay cumbia santafesina en este país es como una música foránea porque quedó en Argen Santa Fe entonces no existe ese género ¿me entendés? capaz tenés cumbia tucumana tenés cumbia misionera pero cumbia santafesina no te quedó ay me matás no, no ¿qué modelo de país quiere? no me estaba gustando mucho Tina hasta que me quitaste la cumbia santafesina y ese es el juego estaba bárbaro este día estaba muy bien no, no no podría no un mediodía con Coscu me re banco pero te va a liquidar sí que me hagan mierda no, no pero prefiero la cumbia santafesina en mi vida bien y sí, sí Argen y paternidad tuve tres criaturitas así que me hubiese venido bárbaro bueno Mati Mati Colombati entonces es ciudadano oficial de Argen yo ya voté en YouTube que veo la encuesta yo voté Tina chicos sí o sea no trabajaríamos en el mismo lugar no, no pero Tina me gustaba mucho pero la cumbia la cumbia santafesina me tira me cambia el humor es de las pocas cosas que me mejoran el humor yo soy bastante estable ¿viste? vos me conocés estoy todos los días más o menos igual lo único que me me modifica mi estado de ánimo es la cumbia santafesina la necesito así que me quedo en Argen bien es por el bien de todos Mati lo último esto es una gran responsabilidad para el invitado te pido que agarres tu celular el chat conmigo es una buena oportunidad lo que vamos a hacer ahora es el oráculo de stickers esto determina cómo va a ser el fin de semana tanto para vos como para todos los presentes que son muchos por cierto sí te pido que en tu en tu botoncito de stickers busques en los más recientes o sea en los que venís usando el tercero y me lo mandes el tercero el tercero y eso lo va a decir como viene el fin de para todes es la primera vez en mi carrera que digo fin de el tercero te lo mando a vos mandalo nomás qué nervios no pero es excelente para este fin de es excelente a ver sí, sí, sí ahí llegó veamos no es es tremendo a ver si me agarra la cámara este es un método bueno es pura técnica ¿cuántos dólares hay? hay muchísimos capusoto al grito de los dólares los dólares hoy literal llegó a que 528 el blue para sumar un poco de información récord total hay una corrida ya funcionando sí, olvídate y que la están buscando también no sé si lo viste esta semana a Feynman a Rossi en la nación más hacienda como el que llegaba a data al celu de que había gente retirando el post son los hijos de puta son los hijos de puta bueno Mati gracias por este ratito con nosotros y por todos los ratitos en gelatina a Mati Colombati bueno lo siguen como Mati Colombati en las redes lo encuentran en el hijo creer lo de lunes a jueves en gelatina a las 12 del mediodía y a las 2 de la tarde en maldita en el destape en data también esto es data lo encuentran en las redes algo más que hay que vender no, está perfecto estamos bien con eso cuántos kioscos no, terrible no, que menos de 3 laburos no se puede menos de 3 laburos no se puede menos de 3 no te aceptan no se puede bueno Mati el lunes nos vemos gracias por este rato y que tengas un fin de semana bueno como auguraste Vivi, chicas muchas gracias un abrazo grande a todos y a todas un beso enorme gracias, adiós bien, Mati Colombati